¿Te acordás del año 2000? Llegaba Automecánica a la región. Ustedes confiaron, no hay otra manera si no hubieran confiado en esta idea. Y nosotros confiamos en ustedes, en el trabajo conjunto con las asociaciones. Muy bien, 10 ediciones consecutivas de un emprendimiento de este tipo en Argentina con todos los movimientos que hemos tenido. Y estar hoy especialmente celebrando este como récord de empresa realmente debe generar de abullo a Mason Frankfurt y a todo el sector. Fernando, tu equipo y todas las 55 automechanicas en Buenos Aires, están realmente orgullosos del portfolio de automechanicas mundiales. Y sinceramente, esto no hubiera sucedido, si tú, todos, el mundo en el room, no hubiera strongly apoyado a su hermano, y bringing a disposición de just financial. La Automecánica Buenos Aires está organizada exactamente igual que las otras versiones de Automecánica en el mundo. Para nosotros es una exposición interesante porque no solo hay talleres y usuarios finales, pero también hay una serie de clientela potencial y de expositores que son integradores y fabricantes de elementos. Para nosotros, como inversionistas y abrir mercado para la compañía extranjera, es lo que nos interesa para una feria internacional como Automecánica de Buenos Aires. Automecánica de Buenos Aires La Automecánica vimos que está muy bien puesta, muy amplia, muchos expositores, mucha gente, público bastante variado. Realmente nos llamó la atención la cantidad de público que viene a esta feria. La mayoría profesionales del rubro y nos está visitando mucha gente al estando. Es un honor, un gusto participar con esta empresa brasileña Automecánica 2018. Tenemos acá 45 empresas brasileñas de pequeño y mediano corte que están buscando en Argentina su primera experiencia exportadora. Hoy están intentando captar nuevos distribuidores y reforzar su presencia en el mercado argentino. El feedback de las empresas ha sido sumamente positivo, o sea, tanto por el volumen de reuniones, de contactos para negocios, de solicitudes, de presupuestos. Así que, mucho más allá de la embajada, los empresarios que están aquí participando están muy satisfechos con la feria. Confiamos en que Automecánica es una excelente vidriera para nuestros productos y para poder demostrar toda la calidad de cada uno de nuestros radiadores. La ICER Radiadores participa por primera vez dentro de Automecánica y hemos tenido la posibilidad de informar al cliente final sobre ya una nueva fábrica en el país. Debido al poco tiempo, pero la gran aceptación que hemos tenido durante este año ha sido muy importante para nosotros. Automecánica es una nueva fábrica en el país. Automecánica es una nueva fábrica en el país.